Quiero darles un mensaje ¿Qué sería el mundo sin la música? Nos hemos reunido una cantidad de músicos, artistas para hacer de este arte lo más respetable que tenemos Tú amas la música, yo la amo, todos la amamos Cuidémosla, porque nosotros somos la música ¿Qué sería de nosotros sin la música? Sin aquella melodía que te llega al corazón Del que toca un instrumento, o el que entona una canción O el que va por una calle entregando su fregón ¿Qué sería el paisaje sin la música? Sin el canto de las aves cuando el día comenzó La ilusión de aquel muchacho que compone una canción Dedicada a aquella musa que robó su corazón La historia de la vida sin la música Si en tu alma no existiera alguna nota, una canción El que da un gran concierto, o el que toque en la estación Una estrofa de una historia, de una pena y un amor ¿Quién no tuvo alguna herida que la música sanó? ¿Quién no tuvo un gran amor que recordó en una canción? Música, somos la música Somos el grito de esperanza de los que no quieren voz Música, somos la música Somos la forma más directa para estar cerca a mí Somos la música Somos la música Somos la música Somos la música Somos el grito de esperanza de los que no quieren voz Somos ríos y montañas, el desierto y la emoción Música, somos la música Somos el alma de los pueblos que te brindan su canción Música, somos la música Somos el grito de esperanza de los que no quieren voz No hay nada que la música la frene Deja que nuestra voz unida en Chile fuerte suene Vivo la música porque está en mi ADN Nos vamos a bajar los brazos Aunque llueva aquí en mi cuerpo Música, somos la música Somos el árbol de mi pueblo Que te brinda su canción Música, somos la música Somos la vista del mañana El recuerdo de un adiós Música Somos la música Somos el hijo de esperanza De los que yo pierdo Somos magia, somos villa Somos luz, somos fulgor Somos ríos y montañas El desierto y la emoción Música Somos la música Somos la forma más directa Para estar cerca de mi amor Música, somos la música Somos amigos de esperanza De los que no quedan todos Música, somos la música Música, somos la música Música, somos la música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video